...nosotros en el móvil al señor Gustavo Sofovich, muchas gracias. ¿Qué dice Gustavo? ¿Cómo anda? Bienvenido. Una alegría saludarte, Gustavo. ¿Cómo anda, Rodrigo? Hola, Carla. Hola. ¿Qué dices? ¿Cómo se te extraña, Rodrigo? Bueno, yo también los extraño. Se te extraña en Polémica al bar. Muchas gracias, fue una experiencia maravillosa para mí. Me supongo que sí, así es. Sí, una experiencia maravillosa. Pasamos un año muy lindo. Sí, muy lindo y aparte, bueno, estar en ese programa emblemático de la tele que generó y creó el gran Gerardo. El gran Gerardo, Gustavo, que te pregunto, hoy por hoy hablamos del tema de esa supuesta deuda con ese casino. ¿En qué está la cuestión que nosotros aquí estapamos en el programa? Yo el casino te lo nombro, se llama Conrad. Bueno, bien. Tiene otro nombre, se llama Joy. Tiene otro nombre, se llama Valuma. Y yo digo que tiene otro nombre, se llama Lavandería de Ropa también. Ah, bueno, 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 bueno. Fuerte, empezamos picante, bien. Vos podés no nombrarlo, yo no tengo ningún problema porque los estoy demandando yo a ellos. Ah, mirá. Hay 63 pagarés, es verdad. Muy pocas firmas coinciden de la misma forma. O sea que yo no puedo entrar al casino porque yo estoy auto excluido. Así que yo no sé si esa firma son o no de Gerardo. Lo que sí sé es que yo no me voy a dejar llevar por delante por esos cuatro nombres que te nombré, Conrad, Valuma, Joy o como carajo se llaman. Claro, vamos a repasar un poquito la historia que nosotros contamos acá para el que nos enganchó hace un momento. Ese casino que vos has mencionado, el principal casino de Punta del Este, reclama a través de una financiera que se llama Valuma, una deuda de supuestos pagarés que habría firmado su papá por fichas. Claro. Ah, es una... Sí, pero esa Valuma, que es una agencia de viajes, tiene una deuda impositiva con el gobierno argentino. Entonces yo te pregunto, ¿cómo una empresa que no tiene patrimonio, tiene una deuda con el gobierno, tenía plata para prestar? Y acá volvemos al tema de la GAFI. El GAFI es el excelente regulador y es el que tiene que informar sobre todas las transacciones en Sudamérica, transacciones de dinero. Bueno, y el otro tema es cosa Gerardo, en Uruguay le dabas plástico en fichitas de colores, como la que juegan los chicos. Y me venís a reclamar en otro país que es Argentina, una deuda que era de 350.000 dólares y que ya según los abogados, después de no pasar más de 31 meses de la desaparición de Gerardo, asciende a 800.000, 900.000 dólares. Es una ridiculez, es algo que, perdón, nosotros ya lo denunciamos y ahora lo estamos denunciando entre organismos internacionales. Pero Gustavo, para que se entienda, vos hiciste una contrademanda contra el hotel, hiciste una contrademanda contra ellos. Sí, sí, la estamos presentando, ya la han presentado mis abogados. Ellos aparte cometieron un gran error, porque de haber una supuesta deuda, como dicen que había, ellos pueden ir sobre la sucesión Sofovich, que es Gustavo, sus dos hijos, y el patrimonio de las empresas. Pero ellos el 29 de noviembre del año pasado, un día antes de entrar en feria judicial, me embargaron a mí personalmente, y yo personalmente no soy embargable, porque ellos pueden ir contra una sucesión, no pueden venir contra mí, porque yo no tengo nada que ver con esos pagares. ¿Pudieron comprobarse? Supuestos pagares. Aparte hay que aclarar... Sí, discúlpame. No, no, quería preguntarte si pudieron comprobar, hacer un peritaje, a ver si la firma que corresponde a los pagares es la de tu padre o no. No, no se ha hecho un peritaje todavía, no se ha hecho un peritaje, pero ellos sí me hicieron un daño muy fuerte en noviembre, cuando me embargaron mis cuentas, dado que yo a través de mis cuentas manejo gran parte de lo que era la sucesión, y tenía que arreglar problemas de AFIP que se han solucionado, ya estamos encaminados, tenía que arreglar lo que Gerardo le dejó a cada uno de sus dos nietos, a Tatiana y a Ignacio, y es complicado. Gustavo, la sucesión de tu padre... Vuelvo a insistir. La sucesión de tu padre, ¿está liquidada o todavía su herencia no ha sido, no sé si es la palabra, repartida? No, se está liquidando. Se está liquidando. La herencia sí ha sido repartida, se está esperando que el juez la corrobore, pero todas las partes están de acuerdo, mis hijos y yo estamos de acuerdo, aparte de eso hubo otras personas a las que Gerardo, a través mío, porque en este país no se puede dejar más de un 20% a repartir, el 80% tiene que ser para el hijo o para la familia, en este caso el hijo soy yo, que soy el único hijo. Pero Gerardo dejó encargado todo lo que Gerardo, te lo voy a hacer más fácil, todo lo que Gerardo pidió que se pagara, se pagó. No hay nadie que pueda venir a decirme en la Argentina o en el extranjero que no cobró ese dinero. Sí, no, a mí lo que me... Que Gerardo debe plata. Lo que no alcanzo a comprender, Gustavo, si a vos te embargan las cuentas, es que la justicia argentina dio lugar al reclamo que estaba haciendo la empresa o las empresas que vos mencionás. Totalmente. Totalmente. Pasa que estamos ante un estudio de abogados bastante importante que no te voy a nombrar, pero yo creo que cuando Gerardo fallece y aparecen esos papelitos, uno de los que le dan lugar y incentivan a este casino uruguayo es el estudio de abogados por el tema de sus honorarios, sin tener en cuenta que no están en su país, que no están en Uruguay, que están en Argentina, que yo hace más de ya tres años y medio o más cambié mi vida, que no venían sobre un chico que estaba desamparado, viene sobre un tipo que fue empresario toda su vida, que tiene amigos que ponen el pecho por él, que también tengo un estudio de abogados de los más importantes de Argentina y que no me iba a dejar llevar por delante. Claro, evidentemente también esperaron la muerte de tu padre para... Y a lo mejor si de vuelta se estaba... Vos decís que puede cambiar la situación, que vos capaz que le ganás el juicio a él. ¿Perdón? Vos decís que puede darse vuelta la situación y capaz que vos le ganás el juicio a él. Yo no sé si le voy a ganar un juicio a ellos. Yo creo que a ellos les va a costar mucho sacarme a mí un dinero que teóricamente es ficticio. Porque aparte, hablando en serio, cuando vos le estás dando plástico a una persona en Uruguay y esos pagares, como en varios lugares del mundo, tienen que estar avalados por un contrato o por un mutuo para explicar por qué son esos pagares. Porque vos no podés prestarle 350.000 dólares a una persona sin explicar el por qué. Y seguramente vos lo hubieras sabido por tu papá, ¿no? Te lo hubiera dicho. Digo, seguramente él te hubiera... Yo pasé de los dos meses con papá. No, igual yo vuelvo sobre el gafel, sobre el gafi. Me gustaría saber si este casino Conrad informó la pérdida porque hay 350.000 dólares. Mi papá se supone que iba con efectivo al casino también. Y que aparte de perder estos supuestos 350.000 dólares en fichitas, ha perdido bastante de su dinero en efectivo. Entonces queremos saber si lo han informado. ¿Cómo es toda la situación? Por eso estamos haciendo una contrademanda. Está muy bien. Bien, queríamos saber cómo estaba el caso porque en su momento lo contamos. No habíamos tenido tu palabra. Hoy pudimos acceder a este móvil contigo. Y aparte, por supuesto, el hecho de tenerte acá sirve para recordar al gran Gerardo más allá de esta cuestión judicial que se solucionará. Entiendo en tiempo y forma, hablar de Gerardo es hablar de un tipo que creó programas en este canal, en toda la televisión, obras de teatro, cine, actor, director, conductor, productor y un grande de la tele que se extraña. Un abrazo grande, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso a Gerardo. Gracias, Rubén. Un abrazo grande, saludos a Carla. Chao, muchas gracias. Chao, Gustavo. Chao. Muchas gracias.